Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partidita que muchos de vosotros estáis esperando Y sí, es en construcción Ayer me dio por jugar un poquito de construcción después de ver la FNCS Y me motivé Y vais a ver una partida espectacular Así que es verdad que la primera partida que eché Pues obviamente tenía bastantes bots Pero la segunda partida que es esta No había ninguno Y yo dije, ole, que bien Bueno, vais a ver una partida de verdad espectacular Dicho esto, espero que os ofrecie un montonazo más Un montonazo de esta partidita Recordad de reventar el botón de like Si llegamos a 700 likes Algo más partiditas en building Acordamos también de comentar el vídeo para participar en los sorteitos de la skin Ya sabéis que estamos a principio, bueno, a final de la semana Y la semana que viene ya empezamos Así que podría ser este vídeo el elegido para Elegir al ganador Dicho esto, no me enrollo mucho más Código de Estria, tienda de Fortnite para los sorteitos Recordad también, por lo que he dicho Darle like, suscribiros y comentar el vídeo Y nos veremos mañana, como siempre, en el próximo vídeo Y esta noche en el directito de Plataforma Morada Un besito, un abrazo, os quiero un montón Adiós Este va a mi spot Y... sí, joder Hola, carajo Y le cae el otro ahí, se van a pegar No, 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 no Ojalá poder abrir una puerta sin que se corte ¿Qué estás? Tranquila Pero como me doy yo con la granada esa, tío Me mata tan de cerca, eh Me olvida construir también Más rápido o mejor Tío, quiero su fusil de ráfagas Pero no me toca, bro Pese que ha habido una ratita por aquí, eh Ah, dame su fusil de ráfagas, bro Ah, tío, que no hay manera, bro Ah ¿Ves? Ay, de verdad El juego me odia, tío Quiero su fusil de ráfagas, no hay manera de que me toque Voy a coger el cava que hay aquí delante Ay, que no corro Soy un tío, pero claro Ahora estoy con esto No se han pegado tanto ahí arriba No se han pegado tanto ahí Easy 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 Ah No se han pegado tanto ahí No se han pegado tanto ahí Pues ya me ha tocado aquí el crack El fiera Ay, me caigo, tío Mucho building Pero poco IQ Malo Hostia No tengo No me jodas Lo veo Venga, tío, bro Hola, Corita Muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Otro más Me lo he tirado tarde, me muero Engánchate Engánchate Las cards míticas me faltan Encontrar, bro Cuidado, eh Me la juego mucho aquí arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Scar? Pues se va A esa rilla que no es la silla Me ha dado lío, eh Me ha dado lío, eh Cuando quieras, cracker Otro más No lo sé, Thor, me ha apetecido No dejan de llegar Ya, ya Ninguno es malo, eh Pero me los estoy meando, bro Lo siento, amigo Finiste y te fuiste, amigo Finiste y te fuiste Pero me la estoy sacando Pero bien, eh Y la partida también No tengo ni idea, Corita Ah, que no me ha abierto ni eso Bueno, yo para qué quiero abrirlo ya Ya tengo todo hecho Estoy viendo al otro de la ficha Por ahí No voy a ir a ponerle ahí abajo A la ciudad, eh La verdad, la ciudad no Se va a quedar quieto Ahí se va a llevar el nipazo Dicho y hecho Voy a caer aquí Por si me toca un hiper morado o algo Y esto no Ni los han hecho esos dos Me imagino rompiendo la PC Muy bien, Emotion He pasado calificado Ya He calificado ya Así soy Me hubiese gustado Un hiper dorado, eh La verdad Hostia, la pistola inteligente, eh Me ha tocado La pistola inteligente Está en ranked Pregunto Porque esa pistola La automática Para cuando rotan con el gancho Te revienta eso, eh Te dice Venga hasta aquí ha llegado, guapo Mira que él subió Salta un poco pronto La verdad De hecho salta muy pronto Si esto está dentro Bueno, mirad Ver lo que os digo La isla Mirad el minimapa La isla no está dentro Pero en el mapa sí, ¿sabéis? Poco XD Tío, pero el bot ese Como le pego una bala ¡Gracias! Uy Tío, el bot Creo que se ha muerto ya el bot Sí, se ha pirado Me gustaría mucho ganar esta partida Porque me la estoy sacando, tío Para llevar poder Creo que estoy reventando a todos Además, no hemos matado ningún bot En esta partida, ¿no? Creo que todos han sido jugadores y me ha costado O sea, que me han reventado Lo único que... Macho, parezco bueno y todo a veces Vale, sigue ahí ese Y sigue allí porque tiene la tarjeta hecha Entonces me gustaría saber dónde está el otro Pues adiós, chao Me falta uno ¡Vamos! No puedo gritar porque no tengo voz Pero qué partida ¡Vamos! ¡Vamos! Puedo ir a ver ¡Como ella no dé la Resistance! Z results Dasborn ¡Vamos! ¡Vamos! 2